Con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero ¿qué hay del estado mental? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta al Geek, les saluda Jorge y esta semana finalmente después de que fue anunciado hace bastante tiempo se estrenó el corto The Spider Within, La Araña Interior, que es parte de lo que serían las producciones del Spider-Verse de Sony Pictures y su estudio de animación, no se habían dicho de qué se trataba, solamente dijeron que era un vistazo a la mente de Miles Morales Sony Animation se asoció con Kevin Love Fund, una fundación que ayuda al desarrollo de la investigación de la salud mental La vida de Miles Morales ha cambiado desde los eventos de Into the Spider-Verse y justo como estaba su vida dentro de lo que es antes de Across the Spider-Verse Aunque dado el contexto de que es una historia que transcurre dentro de un multiverso de miles de Miles Morales es posible que esto ni siquiera pueda que sea nuestro Miles Morales o el Miles Morales que hemos visto en estas películas puede que sea otro Miles Las posibilidades son infinitas, una vez más, la animación que utilizan para estas producciones es sumamente increíble Me encanta que es un thriller de suspenso, a diferencia de ser una aventura cósmica, el poder y la responsabilidad Lo han llevado a tener esta doble vida que es Chaos siendo superhéroe, Chaos siendo una persona normal Y como esto lo va a ir afectando Es un corto interesante, solo que si tiene puntos negativos es que uno no sabría su ubicarlo dentro de lo que es la historia central de las películas O un multiverso, un universo aparte Pero siento que este corto lo hubiese quedado mejor si se hubiese estrenado antes de la película Si hubiese sido como un teaser trailer antes de la película de Across the Spider-Verse Porque hay bastantes elementos que hacen referencia o guiños a lo que vimos en las películas O que podrían ser forzados en lo que vimos en la película Una sombra que parece una versión malvada de Miles Esta sombra igual se parece mucho al estado final que alcanza evolución, el spot También hay un momento en que Miles es atacado por varias arañas pequeñas Que es un simbolismo de lo que encontró en la sociedad de los hombres arañas Lastimosamente debido a los problemas de producción Es la única producción que tenemos sobre el Spider-Verse Hasta que finalmente salga la película y hemos estado enganchados con esa película Si uno se va a poner piqui, si uno se va a poner comic book nerd Este es el tipo de pesadilla que tienes cuando se te pega un simbiote Pues es interesante ver un mundo donde Miles tiene un simbiote Y yo sé que todos queremos ver a este tipo en la película Totalmente recomendable de Spider-Man, de Spider-Within Gracias por acompañarme a este video de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video de la brain ¡Suscríbete al canal! Gracias.